No es que los hombres han monopolizado el teatro. Tampoco estoy de acuerdo con eso, de que hay que la gente no va al teatro porque las mujeres se sienten mal de llevar a su marido para que vea a alguien bonita en el teatro. Eso lo dijo Francisco Pinargótipo. Eso no existe, yo no estoy de acuerdo con mi compañero. Sin polemizar y dando su punto de vista como todo un profesional, así es como opina Tomás Delgado sobre las últimas declaraciones de Francisco Pinargoti y Maferríos, siendo compañero y amigo de ambos. Cuando una mujer hace un humor negro, entonces ya la señalan, casi que las masacran, casi que son de lo último. Pero cuando viene tal vez un actor con un disfraz de mujer, entonces todo el mundo le aplaude. El teatro que hacen las mujeres en este país, especialmente en Guayaquil, no tiene tanta demanda. Mi percepción es que hay machismo en el tema del teatro. Hay machismo en el tema del teatro, porque a veces las mujeres no quieren llevar a sus maridos a ver a otras mujeres. La gente normal aquí, común y corriente en el Ecuador, tiene sus cinco sentidos bien completos en los que ven teatro. ¿Y por qué tú crees que Francisco lo mencionó, lo dijo? Porque, no sé, o sea, porque sé su pensar, pero no es mi pensar. Nadie fuera a los reinos de belleza, nadie viera las telenovelas con las mujeres más hermosas del mundo, nadie fuera a hacer otras cosas, o sea, pienso que es simple y llanamente constancia. Si tú a esas dos actrices las sigues trabajando en teatro, constantemente vas a crear un público que va a necesitar de verlas. Entonces, es como el público de los que les gusta escuchar rock, es como el público de los que les gusta escuchar reggaetón. Van a ir a ver un concierto de reggaetón, sea el reggaetonero que sea. Se ha generado todo un debate con esto de las obras, de que por qué no se llenan, de que si tal vez para las mujeres es un poco más complicado, o como lo mencionó Francisco en algún momento, es que a veces el machismo, pero tu punto sí es valedero, o sea, la constancia que ustedes han tenido, porque han sembrado para cosechar. Exacto, por ejemplo, mira, yo he retomado el teatro a los tiempos, desde los hijos de su madre retomé el teatro. Tú sabes que la vecina es un personaje de bares. La mudó a las redes y le ve espectacular. Yo mudé a las redes, por eso la gente en Europa me conoce desde 17 años hasta el de 60. Constante evolución y perseverancia y trabajo. Mira lo que nos pasó con los hijos de su madre. Los hijos de su madre, nosotros solamente hicimos seis fechas. ¿Qué es lo que pasa? Que las tres primeras fechas, full. Las otras tres, tres cuartos de teatro. Entonces, ¿qué pasó con nosotros? Terminamos tablas. Porque el teatro es caro, permisos son caros. Entonces, yo no cogí más fechas, yo no tuve más constancia. Porque esa semana me fue mal, pero la próxima la iba a reventar. Por eso mi recomendación para todas las personas que quieren hacer teatro, sean hombres, sean mujeres, él no está monopolizado el teatro, no hay machismo en el teatro, porque si hubiera machismo no presentáramos una obra de teatro con mujeres. Y eso que la gente que critica, que dice, ay que sí, que son hombres vestidos de mujeres. La ignorancia es parte del desconocimiento. Mijo, el teatro empezó así. Si la gente desconoce de teatro, el teatro, hace muchos años cuando empezó, solo lo hacían los hombres. Las mujeres no se les permitía hacer teatro. Esa es la base del teatro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre se vestía de mujer para personificar mujeres. Esto de vestirse de mujer para hacer teatro, es historia cultural teatral. Yo quiero mucho a María Fernanda, yo quiero mucho a la Máfer. Y yo pienso que ellas son personas que necesitan en este momento tener muchas más oportunidades de estar constantes. Francisco lo que no debe dejar hacer en la obra con ellas es simple y llanamente que esta obra que ya la hizo, y está muy buena también, seguirlas presentando en otras cosas. Para que sigan teniendo constancia. El público se acostuma. Se acostumbre a verlas a ellas. A ver, ¿qué van a salir con estas manias ahora? ¿Y qué van a salir? Porque sabes que todo es poquito, 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 a más, a más, a más, a más, a más. Entonces, es solamente constancia. Yo las felicito a todas ellas. Lo que no estoy de acuerdo es que no se peleen entre amigas. Todas son amigas. Pero se lanzan punta por la caicha y le dicen ay, para que se llene. Ya, pero no. Y la ríos que no. Pero eso no debería pasar. Y principalmente... Y en Buda que no. Y principalmente, por ejemplo...